Nueva Santa Rosa es un municipio del departamento de Santa Rosa de la región suroriente de la República de Guatemala. Algunos de los nombres con los que se le conoce son Villa de Nueva Santa Rosa, Ciudad del Futuro o la Nueva de Oriente. Se encuentra aproximadamente a una altitud de mil metros sobre el nivel del mar y su extensión territorial es de 67 kilómetros cuadrados. Este lugar tiene muchas aldeas, entre ellos Aldea Espitia Real, donde se encuentra un tesoro de la naturaleza, Los Chorritos. Hoy tenemos el gusto de presentarles uno de los lugares emblemáticos de todo el departamento, ubicado a dos kilómetros de la cabecera municipal de Nueva Santa Rosa, en Aldea Espitia Real. Su nombre se debe a una caída de agua desde Peñascos a unos 75 metros de altura, rodeado de espesa vegetación. Entrando por la carretera a un costado del campo de fútbol de esta aldea, puedes tomar la carretera de terracería y a un kilómetro entre la vegetación encuentras primero los pequeños chorritos, los cuales te dan la bienvenida. Recordemos que para llegar a este lugar habrá que caminar por lo menos un kilómetro a pie y vale la pena la caminata porque al llegar se respira paz y mucha calma. Los cangrejos, los árboles, las plantas y todo lo que ahí existe es una experiencia inolvidable. Se habla mucho de este balneario con agua totalmente natural, agua fresca, limpia y nacida exactamente ahí. Una de las maravillas del departamento que es conocido por pocas personas. Maravillas que sólo Guatemala muestra al mundo. Los chorritos en Aldea Espitia Real, un bello tesoro que nos regaló la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? ¡Qué gusto poderles saludar! Hoy estamos ubicados en uno de los lugares turísticos del municipio de Nueva Santa Rosa. Estamos en Los Chorritos, acá en este bello municipio. Está ubicado en Aldea Espitia Real, uno de los centros turísticos de mayor atractividad en este municipio del departamento. Totalmente natural. Aquí estamos mostrándoles a todas las personas que no conocen o los que tienen la duda de conocer, pues vamos a mostrar el recorrido para llegar a este lugar bastante cerca del pueblo y usted puede visitar este bonito lugar totalmente natural. Estamos ubicados con Mario Osegueda y el equipo de trabajo de Canal 8 Santa Rosa. Mostraremos este bonito lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 What are you waiting for? Love you. Love you. Love me like you do. Love me like you do. Love me like you do. Touch me like you do. Don't touch me like you do. Don't touch me like you do. What are you waiting for? Bye. 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 Bye.